¿Qué tal familia de Master Challenger? Hoy tenemos una nueva batalla entre el maestro Xiao Hai y un jugador ya muy antiguo que es de Hong Kong Este jugador también es conocido como Ron, maestro Ron, que también un tiempo estuvo con ese tag Y para los que no saben estuvo auspiciado por la misma marca de OTS, así como lo ves a Xiao Hai que está auspiciado con la marca de OTS OTS es una marca asiática que auspicia a los mejores jugadores de cada versión de KOF Y creo que también a jugadores de Street Fighter y otras sagas de otros videojuegos Por ejemplo, Xiao Hai, Yawan, Nikolai están auspiciados por OTS Y acá el segundo player también ha estado auspiciado por OTS, o sea Pac-Win, también conocido como Maestro Ron Y son jugadores ya pues muy experimentados Ahora como vemos, Maestro Ron se califica, o mejor dicho, se puede diferenciar porque tiene una buena ángel Un Vanessa y también un Kim, un Kim de temer También usa Choi Yo la primera vez que conocí, que supe de Pac-Win, me confundí Y yo pensaba que era este... Asshole Kong Pensaba que era Asshole Kong Después de un tiempo también pensaba que era Saiyan, que era 10 y 10 Hasta que vi más sus replays y vi que... Inclusive había un torneo, hace muchos años había un torneo Que yo pude grabar en vivo, lo pude grabar de YZ KOF El torneo duraba aproximadamente como 3-4 horas Y estuve ahí todo el día, todo el día grabando Y ahí estaban todos los mejores jugadores asiáticos Estaba Pac-Win, estaba Xiaojai, estaba Yawan, estaba Saiyan, estaba 10-10-10 Saiyan no pudo entrar al torneo, 10-10-10 si Luego de esos también estaban jugadores que yo al día de hoy tampoco los conozco tan bien Son jugadores así, antiguos Habían jugadores de KOF 98 que también se metieron al torneo Jugadores de la 2000, de la 2000 nada más Que se metieron a ese torneo O sea, fue un torneazo muy grande y todo estuvo pisado por la marca de OTS Bueno, acá como vemos Su Vanessa de Pac-Win es muy este... Es el tipo de la Vanessa que le gusta golpear y esquivar mucho Esquivar, esquivar, esquivar Vanessa tiene un cierto tipo de evasión Que es un ratito, como medio segundo Y puedes evadir, golpea, golpea, te evade, golpea, te evade Y así se mantiene cerca ¿Es ese tipo de evasión? Ahora mira como se lleva tan fácilmente con un gancho el maestro Xiaojai Para mí tiene uno de los mejores ganchos de todo el mundo Al igual que el maestro Toshi Que son de los pocos jugadores Que te meten un gancho muy pero muy rápido Preciso y exacto sobre todo Muy exacto a la hora de meter un gancho Ahora mismo su kill del maestro Pac-Win no es tanto de hacer hacky Lo utiliza muy pocas veces No tanto, o sea, si tiene la oportunidad de hacerlo lo hace Pero no tan seguido Más que todo es un jugador Que con kill Mantiene más, o sea, juega más a precisión A golpes muy seguros Ya no es de meter muchos golpes fuertes Más golpes seguros Puñetito, patada hacia abajo fuerte Cosas así Golpes que no se van a regalar por nada Ahora, su Yuri de Xiaojai Yo le he visto jugar con Yuri Contra por ejemplo al maestro Yawan Y es muy muy fuerte Aparte de que Yuri en esta versión También es un excelente personaje Tiene gancho Tiene buenos low kicks Este, tiene un combo muy Mira, mira, por ejemplo Ese es un combo muy seguro Es un combo muy seguro Lo puede combinar encima con un especial Tiene buen antiaéreo Cuando le saltas Yuri puede meter O sea, agachada Masé Y te mete un antiaéreo No te deja saltar Y es muy buena Yuri En esta versión Es muy buena Ahora bien Su Willy de maestro Xiaojai Yo me he dado cuenta Particularmente Que ha sacado mucho de los latinos O sea Yo sé Muy bien Yo sé Que Xiaojai Ha visto muchos videos latinos Por ejemplo De quien De Mono Lo ha visto de Kuno De Darangel De Vegeta De esos jugadores De Toshi De esos jugadores Que utilizan mucho a Willy Y ha sacado Porque yo he visto Desde los comienzos Desde que Xiaojai jugaba la 2002 Jugaba con Al comienzo no jugaba con Willy Luego empezó a jugar con Willy Y los golpes Y los movimientos Que él hacía No O sea Eran golpes Muy comunes Muy avisados Que no eran tan sorpresivos Y precisos Luego de un tiempo Me doy cuenta De que Xiaojai empieza a utilizar Cierto tipo de movimientos Y golpes Que utiliza por ejemplo Vegeta Con su Willy O que utiliza Mono O que utiliza Kuno Y ahí me di cuenta De que es Es muy probable De que Xiaojai Haya visto O no Mira Tiendo muy sincero Para mi Ha visto Videos de los latinos Jugando 2002 Que bonito Mira Que bonito Esto se lleva muy rápido Este win Con esa precisión Que tiene este Kula Que no es Por ejemplo Acá en la 2002 Kula Cuando te mete La Dos low kick Hacia abajo O sea Low kick Un Este Un low kick De pie Y de ahí Gancho más especial En la 2002 Tienes que ser muy preciso Y hacerlo muy rápido Si lo haces mal Simplemente te sale un gancho Y no te sale especial Que sucede Que pasa Cuando pasa eso Es que Kula Al meter ese gancho muy alto Se regala Y al regalarse Tu le puedes hacer un castigo Inclusive Comenzando a saltar Más golpe Y de ahí un combo Pero en la 15 Por ejemplo En el KOF 15 Cuando te meten Low kicks Tres low kicks Por ejemplo Dos agachados Uno de pie Gancho Y más especial En la 15 Sale demasiado fácil O sea La precisión Es mucha más segura Acá la precisión Es un poco más Insegura De hacerla Por eso es que Kula También Cuando vas a meter Gancho más especial Hay que ser muy precisos Puedes regalarte No sé Ustedes Miren Ustedes mismos Vean A los dos Que juegan con Kula En la 2002 Latinos Y van a ver Como hasta ellos mismos Vayan Mira Por ejemplo Ese es un primer hack Que hizo Este Paguin No es mucho De hacer hakes No es mucho Ya Un cierto error Que he visto Muchas veces Es que por ejemplo Cuando King se pega Y lo mantiene En la pared A Billy He visto Que muchas veces King Esquiva a propósito Estando cerca Tancho Su patada En el aire En el aire Esa patada Puedes macharla Y no se regala La puedes machar Es un excelente Personaje Y tiene buen cross Como les está Mirando Ese para abajo Mase Es muy bueno Es muy bueno Ahora bien Vemos también Que Esa Yuri Está peleando También No es con cualquier Personaje Es este Es King King es uno De los personajes Más rotos No voy a atreverme A decir Que es el personaje Más roto No lo voy a hacer Porque no creo Que es el Ya Cortado la defensa Muerto Muy bien Excelente Eso también Es otra Es otra habilidad Que tiene King Para cortar la defensa Muy rápido También como un Ramón Como una Meili Etcétera Como un Billy También Ahora vemos este Porque yo no digo Que para mí King es el personaje Más roto No lo veo El personaje más roto Para mí Tal vez Puede ser Que bonito Con escondidas Ese es lo que me encanta Del maestro Pac-Win Que se atreve A hacer ese tipo De combos Ahora Para mí Tal vez el personaje Más roto Puede Es Ángel Ángel es el personaje Más roto Entre todos Los personajes Sus 50-50 La velocidad Su desplazamiento Que tiene Es el único personaje Que te puede meter 12 low kicks De pie Combina muy fácil Combina muy fácil Ojo muchachos Combina muy fácil No me refiero A que sea fácil De utilizar Ángel Todos los personajes Son difíciles En su estilo Me refiero Que combina muy fácil En que te puede meter Ciertos tipos O sea Comienza haciéndote Unos lows Unos low kicks O punch Y de ahí Te hace una cadena Una secuencia En la pared En la pared Tiene infinita Y tiene un 50-50 Que si tú te cubres Agachado Y ella te mete El golpe Hacia arriba Te levanta Con un gancho Para hacerte Una infinita Si tú te cubres Parado Y ella te comienza Con un golpe Hacia abajo Te levanta También con un gancho Para hacerte Una infinita En la pared También tiene Un comand grab Que te agarra Te levanta Hacia Te levanta Hacia el aire Muy arriba Y de ahí Puede volverte Hacia Y puede Conectarte Una infinita Nuevamente Es el único personaje Que tiene Que cuando aprieta Sus tres botones Esquiva Esquiva Y no le cae nada Ni especial Ni escondido Ni nada 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 De nada No le cae nada El único personaje Que puede esquivar Todo Haciendo esa Es una vueltita En su lado Ahora vemos Acá ya Como se van Para el último win Porque esto es un FT3 Y acá se va a ver Quien es el verdadero Son dos Dos Ojo Les dije Panwing es un buen personaje Ya ha sido Ha sido Hospiciado por el mismo OTS Que es una marca Que hospiza a los mejores jugadores De videojuegos Allá en Asia No es la única marca Hay muchas más Pero me refiero Que OTS Está entre esas marcas Que te oficia A los jugadores Sobre todo En juegos retros También Ahora vemos Ya Seguió este primer Este round Con Yuri ¿Ves? Yuri Un buen personaje No se regala mucho Tiene buenos frames Puede marchar en el aire Este Combina muy fácil Con sus lows Y Y Y Aparte de que Yuri en la pared Es un personaje Muy cargoso Muy molesto Es en la pared Este Te mete esa bolita Esa bola Tipo río Y Y te obliga A veces a esquivar Y mientras que estás esquivando Te puede castigar Al terminar de esquivar Te castiga O haciéndote una agarrada O simplemente Metiéndote un combo De espaldas Es muy buen personaje Sino que está Muy infravalorada Pero Es muy buen personaje Ahora vemos Como ese Billy De Xiao Hai Anda yendo Con cuidadito La Muy excelente combo Hay ahí El El remate No sé por qué Ahora bien Este Ángel Sin barras Es un personaje Muy fuerte Es como les había dicho En otro video Que hay personajes Que con barras Son muy Pero muy Fuertes Demasiado Por ejemplo Vanessa Es un personaje Que con barras Te puede destrozar Ese es su fuerte Tener las barras Otro personaje Muy fuerte También sería Choi Choi Si no tiene tantas barras Lo que puede hacerte Es ser castroso No con su O sea Yendo Atecándote Y corriéndose Saltando Y todas esas cositas Pequeñas que puede hacer Pero no es tan fuerte Hay personajes Por ejemplo Que con O sin barras Es muy fuerte Como por ejemplo Ramón Otro personaje Es Ángel Otro personaje Kim Otro personaje Billy Que sin barras Te puede hacer La vida imposible Mira Excelente combo De lows Más este Gancho Y especial Eso así nomás No sale No No es que no salga Simplemente Que necesitas De más precisión Acá No es como Los otros Kof Ahora vemos Que prácticamente Ya se lleva Este Wig El maestro Y vemos Como puede Wig Y la bueno Se lleva Este Y Y Y Y Y Y Y Y Y No es que no salga 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 No es que no salga